Esto es un escalón a la vez, esto es un escalón a la vez ¿Vienes el Blaze? ¿Vienes o qué? ¿Vas a venir o qué? ¿Tú también? ¿Tú también? ¡Uy! 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 ¡Me rozan! ¡Me rozan! Sacamos la pistola... ¡Uy! ¡Ahora sí ya valí! ¡Caca! Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior donde... Una trágica y devastadora muerte ocurrió exactamente en este lugar, miren Este es el lugar de los hechos, ahí donde dice Last is Dead, ahí me morí Caí desde allá, pero lo chistoso es que no me morí de la caída Caí incendiado y morí antes de poder caer al agua Bueno, eventos desafortunados que suelen suceder a veces Pero ahora lo que vamos a hacer es... Ya vi más o menos cómo está la tirada allá en aquella dungeon ¿Saben? Ustedes me dijeron que había Blaze en esa dungeon Y que había cosas muy buenas Pero creo que no alcancé a comprender la dificultad que era esa casita Yo pensé que era una casita y tenía dos, tres Blaze por allí tirados Pero no, resulta que tiene spawners de arañas, de esqueletos y de varias cosas Que juntos son un ejército que a distancia no los pude vencer Definitivamente a distancia no los pude derrotar Así que voy a tener que cambiar un poco la estrategia, ¿saben? Voy a cambiar un poco la estrategia de batalla porque el último plan no resultó Así que regresamos a la casa A prepararnos mejor, todavía, mejor aún de lo que ya estaba Porque definitivamente la preparación antigua que tenía Aquí no tengo nada, no, no tengo absolutamente nada Vámonos a la casa Y... Y nada, vamos a preparar varias cosas Una de las cosas que sería bueno llevarme Que estaba pensando que sería bueno llevar Es para no estar utilizando tanto el cubo de agua O no estar cambiando al cubo de agua Tengo una vara de Blaze Que si se acuerdan la conseguí en el video anterior Y creo que con esta vara de Blaze podría ser Pociones de resistencia al fuego Pero, pero no sé A ver, tengo aquí esto No, 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 no ¿Dónde está el slime? Aquí está Tengo estos slimes Creo que con eso y con esta vara de Blaze Puedo hacer Algo para crema de magma Perfecto Con eso creo que es con lo que se hace La poción de resistencia al fuego Ahora ¿Cómo era que se hacía? Déjenme recordarlo Tengo algunas cosas de esas para hacer Pociones ¿Pero dónde las puse? Es que no recuerdo ¿En qué lugar las coloqué? Aquí hay una Aquí, eso es todo lo que necesito Ya después voy a acomodar bien las cosas Ahorita De lo que se trata esto Es ir a vengarlos ¿Saben? Este es el capítulo De la venganza ¿En serio? Tan vengativo Tan vengativo voy a ser Tan vengativo me voy a portar con ellos Que no van a saber Ni qué les golpeó Claro, eso digo ahorita Ya estando allá, quién sabe Pero Ahorita mi tirada es esa Que no sepan Ni siquiera qué les pegó Vamos a llenar esto con Con agüita rápidamente Ah, aquí tengo Vamos aquí Aquí Y Fum, fum, fum Listo Vámonos De regreso Y tengo las verrugas del nether Que no recuerdo tampoco Donde las puse Uh, aquí están Tengo una verruga del nether Que es todo lo que necesito Nos vamos para acá Ponemos las botellitas de agua Ponemos la verruga del nether Y con eso Mientras tanto Seguimos esperando A que se compongan las cosas En serio Que lo que más me duele Lo que más me duele De todo lo que pasó En el capítulo anterior No me duele Haber muerto Me duele que no pude Conseguir otra vez La La mochila Pero en fin Pude guardar al Bloquito este Que Está muy simpático Y es todo lo que me interesa Este lo voy a entrenar Y en algún futuro Irá conmigo a las misiones Para ayudarme A pasarlas Más fácil Ahorita por lo pronto Aquí se queda guardadito Ya le pondré nombre Con esta etiqueta Uh, de hecho Es que todavía No sé cómo ponerle ¿Saben? Todavía no sé cómo ponerle De nombre Ya está esto Extraña poción Listo Ponemos una Cosa de estas Y con esto Debería estar hecha La poción de De resistencia al fuego Ahora De armas Esto está bien Esta La otra espada La voy a dejar Porque nada más fue Para ir a recuperar Las cosas Esta espada Está bien Pero para daño A distancia Voy a necesitar Algo un poquito Más pesado ¿Saben? Me voy a llevar Mis flechas Que tengo otras más Que conseguí En el video anterior Pero si mal no recuerdo Yo tenía un arco Buenísimo Un arco Más poderoso Que yo había hecho En otro video Pero no me acuerdo Donde lo dejé No tengo Aquí está Es este Longbow Este es el que El que había hecho Antes Ok Tengo esto Tengo esto Tengo la pistola Que no la perdí Hubiera sido también Muy feo si hubiera perdido Esa pistola Aunque creo que tengo otra No me acuerdo Tengo este cañón de confeti Pero no sé si tiene La misma cantidad de daño Que tiene este Ya después lo utilizaremos Dejamos Guardado La pólvora Aquí está Y creo que para hacer Más largo el efecto De la poción Necesito Redstone No me acuerdo Si es con el redstone Resistencia al fuego Creo que es con redstone Con el que se hace más Resistencia al fuego 8 minutos Perfecto Esto es todo lo que necesitaba Ya tengo la poción De resistencia al fuego Solamente voy a utilizar Un Ay no creo que me tarde Más de 8 minutos La verdad Yo no Yo espero No tardarme Más de 8 minutos En hacer las cosas Vamos a dejar esto 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 no me importa No me importa No me importa Ya después acomodo las cosas Como ya les había dicho Después acomodamos todo Si tengo armadura Completa Si Hasta ahorita Tengo armadura completa Voy a dejar estos pantalones Y esto Aquí Voy a cambiarme estos pantalones Por los que tengo Porque ya están Demasiado gastados Ahora si Con esto Oh mira aquí tengo más varas de blaze Ya ni me acordaba Ahm Con esto Será suficiente Necesito Esta poción De resistencia al fuego Y ya Yo pienso que ya con eso Eh Yo pienso que ya con eso La voy a hacer Bastante Bastante bien Me llevo el pico Por acá La piedra Es bueno siempre llevarse piedra Porque siempre se Se necesita En algunos casos Me llevo esto Mochila Pues ya no tengo Desgraciadamente No tengo mochila Tengo aquí las antorchas Perfecto Yo creo que con esto Ya la hago por ahorita Y ya me siento preparado Para ahora si Enfrentarme bien A esos blaze Y a todo lo que esté En esa dungeon Que me hizo la vida De cuadritos Al principio Pero no Ahora no Ahora si Se los va a cargar El payaso Yo se lo que les digo Dungeon submarina Aldea flotante Aquí esta Uy es de noche Híjole Igual sería buena idea No sería para nada Mala idea Dormirme Antes de ir Así que me voy a ir a dormir Hasta que amanezca Porque se pone más peligrosa La dungeon en la noche ¿Por qué? No se No se la verdad Pero pueden spawnear Además de los spawners Que están ahí Spawnean más cosas Así que voy a dormir Y regreso Listo Ya me fui a dormir Ya amaneció Y ya estoy preparado Sabrina la granjera Estás lista para la aventura Sabrina Que bueno Cáete por allá No me interesas Ahorita lo único Que me importa Es la venganza Dicen que la venganza Nunca es buena Mangos que Yo me voy a vengar Y se acabó Uy me ando Me ando yendo muy a la orilla Vamos por acá Por acá Por acá Y esto tiene que ser rápido Saben esto tiene que ser Rapidísimo Antes de que empiecen a spawnear Todos Me voy a ir para acá Para acá Para acá Híjole Me estoy tardando La estrategia va a ser la siguiente Ya no voy a rodear Yo pensaba que iban a ser poquitos Los que iban a aparecer Y por eso me puse a rodear La primera vez Pero ahora Ya no va a ser así Ahora va a ser Uy Luego Luego empezaron No puede ser Vamos para acá Y Uh 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 Así va a ser esto Bueno Nos ponemos La poción de resistencia al fuego Me como mi última patata Y listo Vamos a sacar el longbow Este no es el longbow No si es Uy 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 Señores Por favor Que agresión es esa eh Que agresión es esa Uh Igual le hubiera sido mejor Con la pistola Porque esa si les baja Todo de De un solo golpe Pero en fin Así vamos Así vamos por acá Allá Basta Vamos a sacar la pistola Y si se arrima Si se atreve a asomar La jeta ese blaze Se lo carga Se lo carga Yo se lo que les digo Vamos por acá Ponemos los bloquecitos Así Así Lo único que necesito Es llegar a la casa Saben Al tejado Eso es todo Esta es la estrategia Del día de hoy Y es la estrategia Del día de hoy Me estoy haciendo bolas Por la concentrancia Es que la concentrancia Así que me haga bolas Cuando Esta es la estrategia Que debía haber utilizado La vez pasada Pero Nada Así lo vamos a hacer ahora Tapo esto Sellamos Sellamos ¿Y por qué? Porque voy a entrar Por el techo Así va a ser este asunto Vamos a emboscarlos Por el tejado No sé si puede entrar Por aquí Igual y de paso Agarro algunas piedras brillantes Y mira Y de paso Tengo piedra brillante Gratis No hombre Que bueno Que buenas son estas personas Quitamos todo esto Toda la piedra brillante Que siempre es útil En estos puntos Es que mira Esta era la estrategia Hasta me dejaron Exactamente el lugar En el que tengo que Picar piedra Me dicen Aquí donde están Estos cuadros Aquí le pica Cepsilon Y ya con eso La hiciste Y yo les digo Gracias Muchísimas gracias A todos ustedes Hago el hoyo Aquí Completito el hoyo Así Y ya vienen En los castrosos Estos Bueno tenemos La pistola Es que me gasta Energía la pistola Y no sé Que tan violentos Se vayan a poner Estos señores Pero en fin Yo no les tengo miedo Saben Yo no les tengo miedo Ahorita Ahorita por lo pronto No Así Bueno Ese no era el plan Pero Poco de poquito Lo voy poniendo En marcha Vamos a sacar La pistola Nuevamente Tranquilo Es que ese blaze Está haciendo demasiado ruido En serio Voy a Igual necesito Bajar un poquito El volumen Porque está haciendo Demasiado ruido El blaze Y no sé Si me alcanzo A escuchar yo A ver Vamos por acá Sonidos Clima Volumen general Vamos a bajarlo Un poquito Como por aquí Así A ver si así Se alcanza a escuchar Un poquito mejor esto Y A ver Vamos a ir bajando Poco a poco Esto es con paciencia Porque la vez pasada Por querer entrar así De forma agresiva Y violenta Me mataron No vuelve a pasar No vuelve Híjole Este no va aquí Y ya vino el blaze Bueno Entre más cerquita Me lo pongan Mejor para mí Porque es más fácil Matarlo así Vamos así Y quitamos piedra Bajamos Otro escaloncito Es un escalón a la vez Esto es un escalón a la vez Vienes el blaze Vienes Vienes o qué Vas a venir o qué Tú también Tú también Uy 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 Me rozan Me rozan Sacamos la pistola Jule Es que Uy Ahora si ya valí Caca A ver A ver A ver A ver A ver Rápido 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 Esto es rápido Sacamos el pico Ya que me caí Yo lo quería hacer un poquito más lento Pero Está bien No pasa absolutamente nada Venimos de este lado Agarramos lo que está de este lado Y para que no sigan subiendo los blaze Vamos a sellarlos aquí Listo Sellados Vemos que hay por aquí Tenemos botellas con experiencia Perfecto Tenemos muchas Frasquitos para hacer muchas pociones Libros Libros Igual no son demasiado útiles Pero En algún momento me van a servir A mí lo que más me interesó De todo lo que acabo de ver Es esto Miren Déjenle selló bien Porque no quiero sorpresitas Las mesas estas Estas Van a hacer la onda Porque Dirán ustedes Pero Epsilon Ya tienes una mesa de De Encantamiento Si Pero estas las voy a descraftear Y de ellas voy a obtener diamante El único problema aquí Es que para Descraftear una En primer lugar Necesito el diamante Así que ¿Por qué me estoy llevando la obsidiana? Esta Puedo venir por ella después Además este pico Se tarda mucho en Picar la obsidiana Por acá que tenemos Más blaze Pueden entrar por aquel lado Los blaze Ok Venimos por aquí Matamos 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 Así A diestra y siniestra No se ha acabado el efecto De la De la poción Eso Eso es la onda Vamos así 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 Matamos a todos Tenemos que Acabar con esta infestación De blaze Que está aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Quitamos Este spawner Quitamos el que está ¿Qué? ¿Por qué no había otro por acá? Uy 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 Tranquilícense señores míos Comemos una zanahoria Que creo que si tengo chance Pum 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 Se acabó No hombre Soy ahorita los blaze Ahorita mismo me hacen los mandados Eh Igual Es que desde el capítulo Desde que iba a grabar el capítulo anterior Créanme que pensé Desde que me dijeron que había blaze Pensé en hacer la poción de resistencia al fuego Pero no creí que iba a estar tan Tan saturada de blaze Esta Esta cueva ¿Y por qué? Hay otro spawner aquí Ah aquí está el otro spawner Ok Se acabó el griterío de blaze Yo creo que ni siquiera me escuché yo de tanto griterío que Que hacen los blaze Pero está bien Tenemos otro Al Al ambique Al químico Ponemos esto 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 Otro más Libros Y ya es todo por ahorita No sé Si haya más cofres escondidos Igual si alguien sabe si hay más cofres escondidos en estas tierras Eh Me dice Me dice porque yo la verdad jamás había entrado A una dungeon de estas Los honguitos pues en algún momento pueden servir No sé para qué Pero me los llevo La telaraña Eh Bueno Cuerda Siempre es útil Así Así Y así Ahora aquí tenemos más experiencia Que me quitaron toda la que tenía Toda la que había ganado en el Capítulo anterior Me la quitaron Me quedé nada más con siete Que fue lo único que pude recuperar Pero en fin Vamos por acá Nos llevamos esta piedra brillante Que también me va a servir Y Los spawners de este lado Creo que ya están Los spawners de este lado por lo menos Ya están Habrá algo aquí abajo No sé A ver Tranquilo Epsilon Así con calma Con calma Y con calma Y no Es el vacío completo Vamos a tapar el hoyo Yo pensé que había algo interesante Perdón 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 Vamos por acá Y no sé Si sería buena idea Entrar por estos Rumbos Aquí Todavía me queda Tiempo de la poción Saben Vamos a acercarnos así Con mucha precaución Y quitamos Este de aquí Y pum Se acabó Ahora vamos para acá Hoy me estoy tardando mucho Para acá Para acá Para acá Para acá Y quitamos el que está Aquí Listo Igual hubiera sido buena idea Llevarme alguno Para hacer una granja de experiencia Pero no Ahorita mismo eso no me interesa Saben Ahorita mismo eso es lo que menos me interesa Además la granja de experiencia La puedo hacer con Con criaturas Menos mortales Como los zombies O los esqueletos Que vimos en capítulos anteriores También que en la dungeon Que está allá abajo Que está enorme por cierto Ya me he dado cuenta Cuando estuve Nadando Que está enorme la dungeon No sé cuántos pisos tenga Pero tiene un montón de habitaciones Y cada habitación Está llena De cosas Así que Creo que esta dungeon Ya quedó lista Aunque A ver Tenemos aquí Este es el segundo piso El segundo piso de la dungeon Este es la entrada principal Por donde se supone Que yo debía haber entrado Pero no Yo me fui desde arriba Cambié de estrategia Y los asalté por el tejado Esa fue la estrategia más sencilla Y lo que tenía que haber hecho Desde el capítulo anterior Uy ya Me atoré aquí Bueno Tenemos ya todo listo Así que Pues nada Vámonos a la A la casa Esto Vamos a acelerar la cámara Para que sea Más rápido el asunto Listo Llegamos al portal Nos paramos de este lado Y hacemos una Miniatura Para la pantalla Uh Así En el portal El día de la venganza De Epsilon ¿Qué? ¿Por qué no me teletransportan? No estoy bien parado Ahora sí Oh ya empiezan a salir Las boronitas Nunca había visto Cómo me teletransporto Oh que bien Vamos a la casa A dejar el botín De De la dungeon Que son cosas Que son cosas que me van a servir La mesa de encantamientos ¿Qué? Esa fue toda mi experiencia No pues guau No pues guau Vamos para acá A guardar Creo que ya no tengo nada más que guardar Ya por lo pronto Ahorita Estamos Bien Lo que sigue En la lista Es otra dungeon Que está Bajo el agua Y gracias a esta espada Tengo Respiración acuática El único problema Es que bajo el agua No me puedo desplazar De forma Rápida Y en esta versión de Minecraft Que es la 1.7.2 No hay habilidad acuática Para poder nadar rápido Así que no sé No sé si puedo aguantar Una pelea Bajo el agua Pero Nada Se puede intentar Se puede intentar Lo que sí voy a necesitar Es la poción De De visión nocturna Porque abajo del agua No voy a ver absolutamente nada Eso sí lo necesito Pero no me acuerdo Cómo se hace la La poción Así que Voy a Voy a cortar el video Y ahorita regreso Ponemos esto Ponemos esto Y guardamos Las botellitas Por aquí Esto ya no lo voy a utilizar Ponemos los lingotes De este lado Y de este lado Oh necesito una espada Porque Perdí la La mía Perdí mi espada En el video anterior Así que Vamos por acá Vamos por acá Igual ustedes vieron Muchas cosas Que no agarré En el video anterior Pero como les dije Es que no las agarré Porque yo no las veía Ustedes sí veían todo Porque les subí el brillo En la edición Pero yo no veía las cosas Ya hasta que vi El video editado Ya me di cuenta Que pasé al lado De varias cosas Que no agarré Pero en fin Así es este juego Y que más se le va a hacer Vamos a agarrar la espada Y la pala Eso es lo que me hace falta Ahorita En mi inventario Listo Vámonos para acá Ya está listo Ponemos la zanahoria Y voy a necesitar Y voy a necesitar Uno de redstone También para Prolongar la duración De la visión nocturna Aquí Ya le falta poquito Este episodio En realidad Va a ser De pura conquista Ya conquistamos el cielo Oficialmente Está conquistado el cielo Ahora falta Conquistar el mar Y para conquistar el mar Vamos a empezar Primero por una dungeon chiquita Por una dungeon chiquita Que está allí En la que salen Unos peces raros Y en segundo lugar Lo voy a hacer con Con la dungeon grande Que espero estar preparado En realidad Para Para hacer esa dungeon Grandota Porque Se ve que Entre más Debe ser ese clásico Juego de pisos En el que Mientras más bajo vas O sea Entre más pisos bajas Más difícil se va poniendo el asunto Y estoy seguro Que van a ir apareciendo Mobs más peligrosos Conforme vaya avanzando Escuché que hay mobs por acá Y yo creo que En lo que está la poción Voy a ir a agarrar experiencia Para ver si llevo Al nivel 30 Así rápidamente Oye En serio que esta Ya hace muchísimo Daño Con castigo Ya hace más daño Esta espada Me agrada Me agrada Vamos para acá Vamos para acá Que tenemos De este lado Tengo que fijarme muy bien Que tipo de mobs Están en el mapa Porque si aparece Uno de esos centauros De los que salieron Una vez en un capítulo No los puedo matar Esos Quien sabe como se matarán Pero Uy Necesito un arma poderosísima Para poder matar a esos monos Igual ponerle empuje A la espada Para que los mande Hacia atrás Mientras Mientras yo corro Vamos para acá Ya debe estar lista Mi poción Y ya preparado Completamente Para ir a atacar La dungeon Submarina Que espero Que no terminemos Estamos muriendo Otra vez Como en el capítulo Anterior Vamos para acá Dejamos Las demás pociones Solamente voy a requerir Una Y me voy a llevar otra Por si las moscas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos para acá Necesito hacerme otra mochila Si o si necesito Hacerme otra mochila La madera No creo que sea necesario Llevármela Voy a dejarla De este lado La espada Si La pistola Si El arco No va a ser muy necesario Porque bajo el agua Pues no No me sirve de nada Pero en fin Vamos para acá Listo Nos teletransportamos Teletransporte Mágico Y poderoso De Epsilon ¿Por qué no? Me teletransporto Ahí está Vamos a A la dungeon submarina Ups ¿Dónde aparecí? ¿Por qué siempre aparezco En lugares extraños? Siempre que me teletransporto Aquí aparezco O en medio del vidrio ¿Quién sabe dónde? Vamos para acá La dungeon submarina ¿Dónde estaba? Híjole Me voy a dormir Porque en cualquier rato Llegan monos Que si son peligrosos Los rojitos Esos Los demonios Esos rojos feos Son a los únicos Que ahorita mismo Les tengo miedo Por la noche Nada más A ellos y a los centauros Porque la verdad Pues para qué me hago menso No tengo El arsenal Ni estoy lo suficientemente listo Como para pelear Como para pelear con ellos Me llevo esto así El pico Híjole Necesitaba un pico Con buena eficiencia Que era el pico de De agua Pero en fin ¿Qué se le va a hacer? Ahí está la dungeon Esa de allá Vamos a ver Si encontramos algo bueno En ese lugar Vamos despacito La 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 Me tomo mi poción Y me tomo mi poción Y listo Así Así entramos Y así comienza esta historia La expedición submarina Con que no me vaya a salir Un monstruo terrorífico Ahorita mismo Ya les he dicho en algún video Que mi terror más grande Es Y esos son mis sueños De terror Saben Que estoy debajo del mar Y me aparecen así Bestias submarinas Superpoderosas Ah mira Ahí vienen Ahí vienen Igual no son muy fuertes Estas cochinadas Me las voy a echar Bastante fácil Vamos a agarrar esto Quitamos uno Uy Me voy a tardar No definitivamente Si necesito Definitivamente Si va a necesitar El otro eh Vamos a matar a este Está rodeado De estos monos Voy a tener que Uy Dedicarle bastante tiempo O si no Voy a tener que ir Por el otro pico Y regresar Porque Es como quitar obsidiana ¿Se dan cuenta? Esto es como quitar obsidiana Pero igual No está demasiado ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Fuiste tú? Pues bótase por allá Están muy tontos Estos Estos mobs eh Igual no persiguen Ni hacen acá Gran cantidad de daño De hecho Creo que hasta Me pegan Y salen volando ellos ¿Qué pasa? Ah ok Ya entendí Me estoy ahogando Necesito la espada Fuerzas Uh Voy a salir A tomar oxígeno Es que cada vez Que cambio al pico Uh Eso es una desventaja Saben No había considerado eso Necesitaba el otro pico Definitivamente Bueno vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a quitar a este Ya Bótese por allá Quítese Que me está estorbando Vas para allá Ahora si Ponemos esto Y rápidamente Invertimos todo el tiempo A quitar Un spawner Y me alcanza Para quitar otro más Yo espero que si Me alcance Para quitar otro más Quedan cuatro Tres burbujitas Dos burbujitas Una burbujita Y si quité otro más Bien Vamos a tomar aire Nuevamente Así funciona esto La 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 Bajo del mar Bajo del mar Vive feliz Los monitos estos Me quieren matar Bajo del mar 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 Oye todo esto es lápiz lazuli Apenas caí Caí en que todo esto Que está aquí Está rodeado de lápiz lazuli Ah bueno Bueno en fin En esta versión de minecraft El lápiz lazuli No sirve de gran cosa O no sé Igual y hay algún crafteo Con los mods Para lo que me sirva El lápiz lazuli Listo Ya están muertos Todos estos Ahora puedo Digo ya están acabados Los spawners Ahora si puedo matar Estos peces feos Váyase por allá Oh Expedición submarina Bajo del mar Bajo del mar Me dijeron que había tesoros aquí Pero la verdad Yo no veo absolutamente nada Me dijeron que aquí había tesoros Pero yo no veo nada más Que a estos peces feos Igual y están enterrados Voy a Ahorita voy a acabar el piso A ver si hay cosas Sepultadas Quitamos esto Uy definitivamente Necesitaba el otro pico A ver Vamos así Esto es piedra Es piedra Ok entonces así 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 No veo absolutamente nada A ver Bajamos Habrá monos por aquí No Me dijeron que había tesoros Y creo que me mintieron Me trolearon Aquí No veo O igual están en algún otro lugar Voy a Regresar A la casa Y voy a hacer el Pico ese Submarino Ahorita regreso Me voy a teletransportar Así de forma rápida Para Para no Hacerla muy cansada Uno Esto es como picar Obsidiana No sirve Absolutamente De nada Vean Con razón Pusieron El lápiz La sol y bajo el agua Porque nadie va a tener paciencia Para quitar esto Mira Toda la respiración acuática No me alcanzó Toda la respiración acuática No me alcanzó Para Para poder quitar ese bloque Ok vamos a bajar Así Porque Hay unos bloques aquí Que son de De esto De piedra brillante Quitamos Quitamos Con mucha paciencia Mucha paciencia Si ya se Igual por abajo A ver Vamos a seguir buscando En la parte de abajo Aquí Agarro esto Quito 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 Desperdicie Tiempo Y energías En esta dungeon Para que no haya Ni un solo cofre Interesante Se suponía que había Tesoros Pero En fin Igual Ustedes ya me dejarán En los comentarios Bien A lo mejor Yo no sé Donde está exactamente El cofre Pero si ustedes lo saben Me dicen por favor En los comentarios Porque Ya después Lo vendré a buscar Así que Vamos de regreso Hacia la aldea Así De forma veloz Listo Entramos al portal Y regresamos A casita Porque ahora si Definitivamente No voy a dejar Que pase otro capítulo Antes de comenzar A arreglar las cosas Así que nada Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y miles de gracias Para todos aquellos Que apoyan La serie de Minecraft Que gracias a ustedes Estaré subiendo Minecraft De forma más continua Epsilon en Minecraft Yo me despido Y nos vemos la próxima Tchau 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 Tchau